No sé quién me pasa. Cada vez se hace una gente más chiquita, pero cada vez se ve un medio. Pero hay que verlo ahí. Algo hay de hecho, ¿no? Un padre que está ahí de la otra vez. ¿Qué es eso? Un padre de Pedro, una de canciones que hace más, casi ya más, de treinta y tantos años, no lo he llevado a la iglesia, no lo he llevado a la iglesia. De los primeros, las primeras gentes que venían, que morían en el bordo, y dice esta la historia del compadre Pedro, dice, Recuerdo que aquella tarde le encontraron en el bordo, justo en la tierra de nadie, muerto, como a tantos otros. Pedro se vino del sur, acusado por el hambre, a trabajar para el del norte, buscando un nuevo disuelvo. Y ahí, quizás fue su mala suerte, que aquella mala perdida, a Pedro igual que a Vicente, fuera a quitarles la letra. Pobre del padre Pedro, hijos como padre padre, pobre. ¡Qué perra suerte del pobre! ¡Qué perra suerte del pobre! Todo, todo por descansar. ¡Suscríbete! No lo mataron cuando creía la tarde, no lo encontraron en la tierra de nadie. No hay ninguna paz, no le caí sin la fe, y no será esperanza, se golpea con tu fe, Pobre Padre Pedro, hijo del papá de Juan. Que querrás verte la pobre, no lo buscar el casino, pobre Padre Pedro, hijo del papá de Juan. Algún día, ya me vuelvo, tierra se fue lastimada. Me lo mandaron y no se tuvo bien. Ahí me dio la piedra y fue a pegarme a ver. Me lo mandaron, pero que no te sé. Así como fue, el juicio distente. Pobre, padre, viejo. Y tu hijo, yo, tu madre, tu amor. Y en guerra, tú, eres el pobre. Todo por tus caras de baño. Y pobre, padre, viejo. Y tu hijo, tu madre, tu amor. Algún día, ya me vuelvo, tierra se fue lastimada. Y todo por tu amor. Y tu hijo, tu madre, tu madre, tu amor. Y tu madre, tú, eres el pobre. Una buena y una mala. La buena es que un día un día es que día. Y la mala es que ninguno de nosotros lo doy. Gracias.